¿Qué es el proceso de Oaxaca? Los jueces de Ocontlantes, la Colula y de Etna, le contestaron a la libertad a Flavio Sosa mediante incidentes de desvanecimiento de datos. Y ante esa situación la Procuraduría Estatal se inconformó en contra de esas resoluciones, apeló, en este caso tocó conocer de esos recursos de apelación a la primera, segunda y tercera sala penal. Y fueron confirmados esos autos, sin embargo, la juez mixto de primera instancia, la Colula, se rehusó en dos o tres ocasiones a remitir el expediente penal de Flavio al tribunal superior. Considerábamos nosotros que el asunto era dilatar que Flavio recuperara sus derechos político-electorales que tenía suspendidos por los autos de tomar su sitio de la colonia del Estado. De embargo, nosotros, como vimos, tuvimos un juicio de amparo que fueron conseguidos en un primer momento. Y segundo, igual, obligamos a la juez mixto de primera instancia, la Colula, a remitir el expediente penal. De ahí, obligamos, igual, a la tercera sala penal que estaba retrasando la resolución del recurso de apelación. Finalmente, el siguiente de julio pasado lo resolvió, no lo reconoció, lo revitió al buscado de distrito, que era quien estaba conociendo del juicio de amparo que teníamos. Se demuestra que todos fueron expedientes armados. Entre la Administración Federal de Felipe Calderón y Ulises Ruiz, criminalizaron la protesta social en Oaxaca. Son ellos los responsables. Debo destacar que fuimos brutalmente perseguidos, que nuestras oficinas fueron incendiadas, que mi hermano Eric fue enviado a Matamoros, hasta la cárcel de máxima seguridad de Matamoros, que mi hermano Horacio estuvo en Alboloya junto conmigo, que César Mateos estuvo preso en Nayarit y estuvo preso en Huicatlán, que Ignacio García Maldonado también estuvo preso, compañero nuestro, estuvo preso en Cozolapa y un servidor en Almoloya y en Huicatlán. Sin embargo, somos inocentes absolutamente. Nuestro delito es caminar del lado del pueblo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, querer que haya justicia en Oaxaca, querer que haya un gobierno diferente, pero nos enfrentamos a una mafia en el poder. Nos enfrentamos al señor Vicente Fox, al señor Felipe Calderón y al señor Ulises Ruiz. Este gobierno, el gobierno de Felipe Calderón se sostiene con el ejército. No se aprende de la historia y no se entiende que no se gobierna con el ejército. Quienes gobiernan con el ejército, terminan, provocan guerras, provocan represión, provocan muertos, pero no pueden provocar gubernabilidad. Tarde o temprano les estallan los conflictos, como va a pasar en Oaxaca, como va a pasar en nuestro país, si el gobierno de Felipe Calderón insiste en seguir usando el ejército para gobernar a nuestro país. En Oaxaca, el ejército ha dejado saldos tráficos en distintas etapas de la historia. En lo más reciente tenemos la desaparición de dos oaxaqueños o dos ciudadanos que en Oaxaca, con la participación del ejército, fueron desaparecidos en el año 2007 y que nosotros exigimos sean presentados con bien. Y en Oaxaca tenemos el asesinato cometido contra nuestro compañero Alejandro en la barricada de símbolos patrios. Nosotros preguntamos cuál justicia, o sea, cuál justicia, dónde está el asesino de Alejandro. Lo detuvieron, está todos los elementos y la justicia militar, que no existe, que le protege a los criminales que se escudan tras el fuero militar, están libres los asesinos de Alejandro. Por eso decimos hoy mal que hoy que está esta discusión, que está demostrado que el fuero militar solo sirve para protegerlo, para proteger todos los tipos de atropellos como lo está, sigue haciendo en estos momentos el ejército. Bueno, insisto, ha concluido esta etapa de nuestro proceso. Queremos, de mi parte, quiero responsabilizar al señor Felipe Calderón de cualquier agresión en contra de mi familia o de mis compañeros, denunciar a ustedes que continúe el hostigamiento, que no nos hemos cansado decirlo a la prensa. Bueno, en muchas ocasiones ya ni nos creen decirles que somos hostigados, que nuestros familiares son perseguidos, que nuestros teléfonos, que somos acosados permanentemente, que a nuestros teléfonos se nos llegan amenazas veladas, que nos matan mensajes insininatorios a nosotros y a nuestras familias, que son perseguidos y son fotografiados. Es responsabilidad, pues, de Felipe Calderón. Cualquier cosa que le suceda a nuestras familias o a nuestros compañeros, se han metido con nuestras familias, que no tienen nada que ver en el asunto. El caso de Erick es elocuente. Personalmente, el señor Ruy Maro Rito Salinas fue a prender a mi hermano Erick en el aeropuerto. Personalmente, él, con el ahora absciso Aristero, estuvieron presentes y me llevaron a la zona militar anexa al aeropuerto y lo trasladaron posteriormente a Matamoros, Tamaulipas, en un jet privado. O sea, se usó toda la hazaña y se sigue molestando a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Son responsables el señor Felipe Calderón por sostener a este señor Luis Ruiz, por sostenerlo con todas las evidencias en su contra. Ahora viene una etapa nueva, la etapa donde nosotros vamos a exigir que se castigue a los que nos lastimaron, que se castigue a los que lastimaron a los centenares de oaxaqueños que fuimos a la cárcel, a los que fuimos torturados como el compañero César, a los que estuvieron injustamente presos como el compañero Ignacio y como centenares de compañeros más. Ahora viene esa etapa, vamos a platicar con el abogado, Gilberto López Jiménez, que hizo un trabajo invaluable. No tendríamos con qué pagarle toda la vida todo lo que hizo por nosotros, por nuestras familias, por muchos otros compañeros que estuvieron presos, con una labor callada a los organismos de derechos humanos. Vamos a coordinarnos con ellos para ver de qué manera podemos juntos sumar esfuerzos para exigirse castigue a los asesinos, a los responsables de los desaparecidos, a los responsables de los torturados. Yo les cedo la palabra a César, a Ignacio Horacio. Oye, Flavio, de mi parte, hace un rato hablabas sobre tus derechos políticos que están suspendidos. ¿Eso quiere decir que vas a retomar la política? Tú has sido más que nada gestor político. ¿Viene la senaduría? ¿Viene una candidatura a gobernador? Le dejamos que... Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Simplemente decirles, como comentaba, Flavio, nosotros desde un principio habíamos señalado nuestra inocencia de cada uno de nosotros y de los más de 400 compañeros que nos vieron en la cárcel. Obviamente, los procesos, como lo dijo el licenciado Gilberto, fueron muy lentos, nos aplicaron un torturismo fatal, gravoso, en el sentido de tratar de mantenernos en la cárcel con cualquier pretexto y tratar de inhibir al movimiento social. Hoy, una vez más, les decimos que tenemos la razón, somos inocentes de toda forma. Pero esos incidentes están... Lo que ahora estamos exigiendo, y como lo dijo Flavio en este siguiente dato, es nosotros avanzar en el proceso de denuncia para que se castiguen a los responsables de todos esos actos y obviamente de los que torturaron y encarcelaron justamente a nuestros compañeros. El día de hoy le exigimos al gobierno federal, el gobierno federal más que nada, la siguiente instancia que nosotros tenemos, en mi caso particular, yo denuncié ante la PGR, son tres meses que hice mi denuncia, no me han notificado ni siquiera la segunda etapa que es la confirmación de ella por tortura. Yo llevé las pruebas personalmente de lo que me sucedió y es el día, al día de hoy, que no me han notificado siquiera la ratificación de mi denuncia. Es la etapa que decía Flavio que vamos a denunciar para que efectivamente ahora se nos presenten los responsables de todos esos actos que se nos señaló incluso, que se nos quiso inculpar para tratar de mantenernos en la cárcel. Estamos en un proceso de reorganización, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir organizando, nosotros como organización social vamos a estar caminando para que devolvamos a Oaxaca lo que en el 2006 queríamos, vamos a seguir luchando para que las cosas cambien y para que se llegue a esa justicia con dignidad que hemos gritado en las marchas y que en todo momento lo hemos señalado. Señores, muchísimas gracias y les repito, somos inocentes, al igual que los 400 compañeros que encarcelaron el cojado. Entonces, Nacho, Horacio... Bueno, no lo sé.